Toronto es considerada una de las cinco ciudades más cosmopolitas del planeta. Sorprende ver la diversidad de sus inmigrantes que, según estadísticas, superan los 150 países. Pero sobre todas las comunidades que lo habitan, la asiática es una de las más numerosas. A pesar de tener un barrio chino donde de alguna forma se agrupan los llegados de toda Asia, uno de los restaurantes asiáticos más famosos se encuentra a pocas cuadras del centro de la ciudad. Se trata de Mengrai, un pequeño restaurante tailandés considerado por las guías gourmet de todo el mundo como uno de los mejores exponentes de la cocina Thai en Toronto. Allí nos recibió Alan, socio y marido de la Masterchef del lugar, llamada Sashi. Este edificio es un barrio de la ciudad de Toronto, incluido muchos turn-of-the-century homes. Este edificio es un 100-year-old brewery, un barrio de fábrica en 1911. Y nos mudó aquí justo por cuatro años atrás, y estamos muy contentos porque es un lugar muy agradable para dormir. Pero a partir de un año, estamos muy orgullosos de haber estado llegando a todo el mundo. Y es debido a mi talento, Chef Sasi, quien se convirtió el primer chef en Canadá a win the Iron Chef en Toronto, en la última ocasión. Vamos a la gente que viene aquí. Ok, ok, ya. So, este es Chef Sasi con todos los importantes VIP media de Argentina. Chau, chau, chau! Chau, chau, chau! Y nos servimos muy modernes cuisine con una enfocación de salud. Y hoy vamos a contar a nuestros amigos de Argentina cómo hacer saludos que son muy fáciles para hacer y muy saludable. como para ir abriendo el apetito nuestro amigo alan nos hizo preparar unos tragos mientras esperábamos entrar a la cocina a preparar los platos thais preferidos de las grandes estrellas de colombia ahora desde que nos abrimimos, hemos visto las luces de jessica alba, jesica alba, jesica alba y bill gates kim cuando nos abrimimos la gala en el club para la gente alrededor del mundo y la más reciente celebridad es samuel l jackson y también el dog whisperer de méxico un saludo si samos at mina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!